...dejas con hijos ya es posible realizarlos en las notarías del país. Los fedatarios públicos ya tenían la facultad de tramitar divorcios desde el año 2006, pero sólo en casos sin hijos. Les ampliamos en qué consiste esta reforma. El divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho se podrá realizar ante un notario, incluso si tiene hijos menores de edad o dependientes. Así lo permite la disposición tercera de la reforma al Código Orgánico General de Procesos, sólo cuando su situación en relación a tenencia, visitas y alimentos se encuentre resuelta con acta de mediación o resolución judicial dictada por un juez competente. La abogada Silvia Almeida se refiere al tema. Si es que no hay acuerdo respecto a estos temas, entonces el juez va a seguir conociendo este asunto. La atribución exclusiva se le da al notario cuando se haya llegado ya a un acuerdo determinado. Esta reforma permite descongestionar los trámites en el sistema judicial y agilizar el divorcio. De procesos que generalmente pueden durar de ocho a un año, puede ser terminado en dos semanas, por lo que sí les beneficia. El único problema es que se vulneran ciertos derechos, como el principio de gratuidad y el de acceso a la justicia. Porque esto tiene un costo. Porque tiene un costo de aproximadamente 200 dólares, que sería la tasa notarial. Para los interesados, el procedimiento es el siguiente. Ingresar a la página web del Consejo de la Judicatura y llenar el formulario único para petición de divorcio por mutuo consentimiento. Este deberá estar firmado por ambas partes y se debe adjuntar los documentos judiciales referente a los hijos menores de edad. El notario, en un tiempo máximo de 10 días, fijará la audiencia para que las partes ratifiquen su voluntad y firmen el acta de divorcio.